Basta de mentes hipócritas que nos quieren mandar, basta de mentiras con las que al pueblo han de engañar, basta de tantas promesas de las cuales nunca cumplirán, basta de la burocracia que reciden a sociedad, alejados de la mentira emitida por esos tipejos revolucionarios, los que no somos es pendejos, renuentes, rebeldes y conscientes de que hay varios que solo escondetan nuestros procesos revolucionarios. A diario el trabajo va cumpliendo un objetivo, el pueblo es de clase, no lograrán su cometido, y es que el pueblo despertó y se le agota la paciencia, que ya se hartó de toda su ineficiencia, el trabajo es voluntario, pero no te equivoques, pues no somos los nieros que le van a cargar los bloques, la corrupción es muy grande, eso ya se sabe, por eso es nuestro único líder, si apellida Chávez. Hay que seguir en la lucha poniendo de corazón, todos unidos en colectivos buscando una solución para no seguir siendo manipulados por aquellos que quieren tener todo tomado, por eso hoy en día convocamos las ideas para estar en la pelea y seguir hacia adelante porque todavía hay fuerza y no hay que cansarse. ¡Cabón, cabón, 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 cabón!